Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Que estás dura, manda arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamacita te fuiste de nivel Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dime, no dímelo cómo es que es Estás dura, yo te doy un 20 de 10 Estás dura, tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Este perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa Si fue tu delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Estás dura, manda arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamacita te fuiste de nivel Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dime, no dímelo cómo hay que ir Estás dura, yo te doy un 20 de 10 Estás dura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza redumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle Le mide a que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo antes de estar gay Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto